Hola invocadores, con la actualización 12.20 nos adentramos a la mejor celebración del año, Halloween. Pero como siempre, empezaremos con algunos cambios que buscan balancear campeones e ítems que han estado fuera de lugar. Luego veremos el nuevo contenido con el que la grieta se adornará de brujas, calabazas, murciélagos y hechizos. Daremos un vistazo al trabajo de nuestros artistas loleros y por último tendremos un breve resumen de toda la emoción que nos ofreció la etapa de grupos de Worlds. Hay mucho que abarcar, así que espero que estén listos. Yo soy Kamehoyo y esto es Actualizando. En esta ocasión se le dio más atención a algunos objetos que estaban muy fuertes o muy débiles para balancearlos respecto a otras opciones y así diversificar los armados. Empecemos con las mejoras. Evelyn en el juego temprano no tiene muchas herramientas para apoyar a su equipo, ya que mayormente depende de su invisibilidad para poder entrar en las peleas. Para ayudarla en los primeros niveles de la partida se aumenta el daño de su Q y el tiempo que encanta a sus rivales con la W. Gwen pasó de ser el terror del carril superior a apenas poder ganar sus enfrentamientos 1 vs 1. Parece que los cambios que se le aplicaron unos parches atrás la debilitaron demasiado. Para ayudarla a recuperar algo de efectividad en la grieta se aumenta el daño que hace su Q. Una vez que llega el juego tardío, Jace tiende a utilizar muy poco su forma de martillo, dado que corre el riesgo de quedar en una posición muy vulnerable para las peleas y no vale la pena sacrificar la seguridad que le proporciona su rango. Para recuperar la versatilidad que debería tener este campeón, se aumenta el mana que devuelve su W y, al convertirse en martillo, las resistencias que gana ahora escalan con el daño de ataque del campeón. Rammus depende de la velocidad para agarrar a sus rivales, pero hay ciertas habilidades en su kit que no van de la mano con este estilo. Para hacer que su mecánica de juego sea más consistente, su W ahora ya no ralentiza a Rammus y su definitiva tiene una velocidad de trayectoria más rápida. Casi siempre, la definitiva de Wukong es exclusivamente utilizada para levantar a los rivales y luego cancelarla de inmediato, ya que puede realizar más daño con otras habilidades. Claramente, esto no debería de ser así, ya que la definitiva debería ser la mejor habilidad del kit y realizar más daño que cualquier otra. Para darle a Wukong buenas razones para sacar el máximo provecho de su tecla R, se aumenta el escalado con daño de ataque de su definitiva. En el caso de Six, hay que ser directos. La verdad es que le hace falta daño a este campeón. Debería sentirse como un mago de desgaste, como Cerat, que a la distancia puede reducir notablemente la barra de vida de sus rivales con disparos de habilidad precisos. Pero esto lamentablemente no pasa. Por esto es que se aumenta el daño que realiza su Q. La pasiva de Atrox está demasiado fuerte. No solo le otorga mucho más daño, sino que además le ofrece las curaciones necesarias para sobrevivir a cualquier intercambio. Para balancearlo, se reduce la curación que le otorga su pasiva para así darle mejores posibilidades a sus rivales de matarlo. Si han estado siguiendo el mundial de LOL, sabrán que Maokai es jugado en todas las posiciones. Bueno, excepto en mid, pero el punto es que está tan fuerte que es básicamente igual de efectivo en cualquier posición del mapa. Aguanta mucho daño y tiene un control de masas excepcional. Para balancear a este campeón, se reduce la curación que le entrega su pasiva y se aumenta el enfriamiento de su definitiva. Con el mini rework que recibió Blitz la versión pasada, muchos de ustedes han intentado llevarlo a su nuevo rol en la jungla. Pero pocos han tenido éxito. Por el contrario, los cambios hicieron que Blitz Support sea demasiado fuerte. En esta versión, se busca mejorar el Blitz jungla y reducir el poder de Blitz Support. Para empezar, se reduce el daño de ataque y velocidad de ataque base del campeón. El escudo de su pasiva ahora es menor en juego temprano, pero mayor en juego tardío. Su W ahora le realiza mayor daño a los monstruos y se reduce el daño de su ex solamente a campeones rivales. Zed está encontrando gran efectividad en el carril central, debido a su potencial para regenerar vida y empujar oleadas de súbditos. Lo que le permite moverse libremente por el mapa y emboscar otras líneas. Para darle menos ventaja en este sentido y hacer que recupere un rol más centrado en top, se reduce la resistencia mágica base del campeón y la regeneración de vida que le otorga su pasiva a cambio de hacer que su golpe derecho escale mejor con el daño de ataque del campeón. Abrazo Demoníaco funciona muy bien en tanques como Amumu o Sak, pero en magos es raramente comprado. Para balancear este objeto de acuerdo al tipo de campeón que lo usa, se reduce la vida que ofrece y el daño que hace por quemadura a cambio de hacer que el objeto otorgue mayor poder de habilidad. Corazón de Hielo encontró un inconveniente lugar entre campeones que no son tanques, pero que lo arman como primer objeto para conseguir resistencias y maná para sus habilidades. Esto les da demasiado poder en juego temprano, por lo que se aumenta el costo del objeto y se reduce la mitigación de daño de ataques básicos a cambio de otorgar más armadura. Con el aumento de vida general a los campeones, el guantelete de Sterak ha quedado relegado ya que no hay tanto riesgo de morir en un abrir y cerrar de ojos debido a un combo de daño repentino. Para lograr que este objeto sea viable de nuevo, ahora otorga más daño de ataque y escudo. Para finalizar esta sección, hablaremos de la cadencia letal, la cual está entre las runas favoritas de los campeones de rango. Es tanto el poder que entrega que las peleas se deciden en quién consigue activar primero esta runa para desatar todo su poder. Por esto es que ahora los campeones de rango obtienen menos velocidad de ataque. Invocadores. Con esta temática de Halloween, en lugar de amenazar con trucos a cambio de dulces, llegó el momento de pedir skins. Empecemos con LeBlanc, quien por ser la anfitriona de la celebración de este año, nos da una introducción perfecta a esta temporada de Halloween. De ella se comparten espeluznantes historias. Se dice que se deleita en causar miseria al punto de borrarle la sonrisa incluso a cualquier linterna de calabaza. Pero se dice que también hay un lado suave y tierno en ella, uno que trata de mantener oculto, incluso de sí misma. Con su poderosa magia, LeBlanc le da vida a las linternas de calabaza y sale volando en su escoba voladora, demostrando por qué es la bruja más popular de la temporada. Además de los geniales efectos visuales, prestan atención a la marca que deja su Q. ¡Se ve increíble! Encantada por la propia LeBlanc, Anivia vuela junto con un aquelarre de brujas envolviendo el cielo nocturno en la oscuridad y el caos. Aunque alguna vez fue un murciélago ordinario, LeBlanc sintió el espíritu de la temporada en ella. Ahora ayuda a sembrar el terror entre los niños y regocijar a los asistentes a la fiesta que siguen su vuelo. Anivia obtiene un cambio de look completo, dejando atrás su apariencia como la legendaria Fénix del Hielo, para ser ahora una poderosa murciélago brujil que aterrorizará la grieta con su tormenta de vampiros. Todas sus habilidades, e incluso su pasiva, cambian para reflejar el espíritu de la temporada. Cassiopeia fue víctima de una poción que salió mal, cuando una víbora venenosa se deslizó dentro de su caldero burbujeante. Al ser ahora incapaz de montar su escoba, se esconde en la fiesta con la esperanza de llamar la atención de los desprevenidos de la alta sociedad y así saciar el voraz apetito que llegó con su cola de serpiente. Su cola, igual que toda su apariencia, se ve mágica y magnífica. Sus habilidades y efectos se asemejan a los conjuros de un mago, haciéndola ver más poderosa que nunca. Nico nunca necesitó comprar un disfraz para las festividades anuales. Sus preciosos disfraces son cortesía de sus talentos como cambiaformas, de los cuales saca especial provecho durante estas festividades para gastar todo tipo de bromas. Nico llega a la grieta armada con un arsenal de calabazas mágicas, que no dudará en usar contra sus oponentes para demostrarles por qué ella prefiere los trucos sobre los tratos. Cuando era solo una joven bruja, un hechicero ató el alma de Senna a un libro de conjuros, con la esperanza de deshacerse de su creciente poder. Pero el tiempo que pasó sin cuerpo solo la hizo más fuerte. Mientras otros se divierten, Senna está enfocada en buscar demonios y fantasmas, planeando enviarlos al otro mundo. ¡Otra vez! Ahora Senna irá recogiendo calabazas por la grieta y disparando poderosos rayos mágicos con su arma, que se ve potente y majestuosa. Los efectos de su invisibilidad se ven increíbles. En esta ocasión, los artistas de nuestra comunidad encontraron una inagotable fuente de inspiración en la que para muchos es la mejor temporada del año, Halloween. Recibimos muchos trabajos increíbles y es una pena no poder mostrarlos todos. Klaus Ketch nos comparte su versión de Zaya y Rakan en una tierna versión chibi, y vestidos para la ocasión, adornados con dulces, calabazas y murciélagos. ¡Riot, por favor! ¡Necesitamos estas skins en el juego! Violet nos comparte este Nautilus Noche del Terror, que nos recuerda ligeramente a cierto adorable robot médico. Su expresión tierna le da inesperadamente perfecta a este campeón, que a pesar del nombre de su aspecto, nos muestra su lado más entrañable y poco aterrador. Por último, tenemos este bellísimo arte de Noxy, que nos muestra a Nico y Yumi con una impecable técnica de color, que aunque sencilla en la aplicación de colores planos, está llena de atención al detalle. Además, la ilustración está adornada con un marco perfecto para la época. ¡Excelente trabajo! ¡Artistas loleros! No dejen de destacar sus increíbles muestras de talento en nuestras redes sociales usando el hashtag Creadores de LOLATAM. Seguimos cazando sus obras de arte, y nos encanta poder mostrarlas en esta sección, así que gracias por compartir sus trabajos con nosotros. Seguimos viviendo la mejor época del año para todos los amantes de los esports. La etapa de grupos del mundial estuvo más apasionada que nunca, con muchas sorpresas y partidas reñidas, demostrando que la copa podría llevársela a cualquiera de los equipos. Ya nos adentramos en los cuartos de final, pero te comentamos cómo se resolvieron los grupos. El grupo A comenzó con el pie derecho, para Fnatic, pero la segunda semana se convirtió en su pesadilla, pues no pudieron conseguir ninguna victoria, mientras que T1 arrasó con el grupo. De esta manera, el equipo surcoreano se clasificó en primer lugar y EDG quedó como el segundo del grupo. El grupo B se resolvió rápidamente, ya que EG y J2 continuaron con su mala racha, mientras que Damwon y JDG seguían en la tabla alta. El primer y segundo lugar fue tan peleado, que solo hasta el desempate entre estos dos equipos supimos que JDG quedaría en primer lugar y Damwon terminaría en segundo. El grupo C fue, sin lugar a dudas, el más reñido. Rogue tuvo una primera semana increíble, quedando 3-0, y a pesar de conseguir tan solo una victoria en la segunda semana, quedó empatado en primer lugar con DRX. Allí, el equipo surcoreano aprovechó el empujón anímico con el que contaban ganándole así el primer lugar a Rogue. El grupo D fue China y Surcorea aplastando a todos sus rivales. Desde un primer momento, Honor Thieves y CFO no tuvieron ninguna oportunidad. En la pelea por el primer lugar, se tuvo que llegar a un desempate para definir a JinG como el líder del grupo, dejando a RNG en segundo lugar. Con los grupos ya terminados, tenemos definidos los cuartos de final. No olvides que ahora dará inicio a la etapa donde la competencia llega a su máximo nivel. Veremos a los mejores, entre los mejores, enfrentarse para definir cuál será el que se lleve el título supremo. No se pueden perder ningún detalle, así que sigan las redes sociales de la LLA y no se pierdan toda la acción de sus equipos y jugadores favoritos. Ya hemos llegado al final, invocadores. ¿Cómo le está yendo a su equipo favorito en el mundial? ¿Se han cumplido sus pronósticos? Pues bueno, es momento de regresar a la grieta a estrenar aspectos de Halloween y ganar o perder unas ranquetsitas. Yo soy Cameoyo y esto fue Actualizando.